Pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen, que lo que viene es pa' que le des Duro, mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no es pareja en el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina